Para el programa de Graciela Eusecchi, estamos hoy en San Lorenzo, una provincia de Bolivia. Estamos dentro del marco del encuentro de Tarija que dirige nuestro amigo René Aguilar. Y hoy estamos con una colombiana que luce su bandera. Sí, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Rosa Olivia Parra González, de Jumbo, Colombia. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Soy escritora, poeta, gestora cultural, pintora y en este momento promociono lectura en las cuartes vulnerables de mi mundo. Bueno, y cuéntanos, ministra Tarija, ¿y qué trajiste? ¿Trajiste poemas, libros? Poemas, poemas y dos libros. Bueno, perfecto. ¿Nos puedes deleitar con uno de tus poemas? Bueno, algo muy corto porque el tiempo en cámara es cortico. Entonces, tuya. Quiero arrancar de la piel el tatuaje de tus besos. Olvidar por completo el lobo y la luna llena. Soy del viento, del agua, del fuego, del mar. Soy de la tierra. Pero, ¿tuya? Gracias, Ana. Bueno, y cuéntanos, ¿qué haces con los niños? ¿Cómo es tu labor con los niños que nos parece muy interesante? Bueno, con los niños se promociona lectura y tengo dos semilleros en un colegio que se llama la CIA General de Jumbo. Entonces, a ellos se les incentiva desde niños, desde los 6, 7, 8, 9 años, la lectura. Para que puedan expresar, expresar, proyectarse, empoderarse también. Claro, escribir libremente, que pierdan ese miedo, que pierdan ese miedo a leer. Porque si nosotros no leemos, no podemos escribir. Eso es cierto, te agradezco inmensamente tu presencia, te mando un abrazo grande. En nombre de Graciela Echagüe, gracias por haber aceptado nuestro micrófono y nuestra cámara. No, Graciela, gracias a usted por todo lo que nos ha enseñado y por todo el bagaje cultural que tiene.